Hola a todos, aquí nos encontramos en la casa de los papás de Luis Manuel Díaz, los abuelos de Luis Díaz, donde en estos momentos en Barranca se vive con moción y alegría por la liberación del profe Mane, como le dicen cariñosamente en este municipio, y ya todo se está preparando para recibirlos. Ha habido mucha conmoción en su familia, personas llorando, abrazándose, recibiendo este momento con mucho beneplácito, porque ya eran 12 días de espera y zozobra, que se vivían en Barrancas, de trasnocho, de espera incesante por esa liberación. Y en estos momentos nos encontramos aquí celebrando, ahí pueden ver al fondo cómo ya todos los vecinos del sector, amigos y familiares, se están acercando a ese lugar donde se espera pueda llegar pronto la imagen en vivo y el directo del profe Mane, abrazando a sus seres queridos. Nosotros estamos aquí haciendo cubrimiento de este acontecimiento importante que ha tocado el corazón del mundo entero y que, por supuesto, también Luis Díaz debe estar celebrando ya. Él, como antes, Sala, le regaló a su papá un gol, porque sabía que pronta estaba esta liberación. Se espera que en las próximas horas, desde la ciudad de Valledupar, llegue aquí al seno de su hogar el señor Mane Díaz y pueda dar declaraciones de todo lo que aconteció en estos procesos duros en los que los barranqueros sintieron compensar este secuestro y que lamentan todavía que situaciones como esta se vivan presentando en nuestro municipio, en La Guajira y en Colombia. Y, por supuesto, pues también hemos estado viendo las reacciones de sus familiares en el momento en el que Mane los llamó por videollamada para que supieran que está bien, que se encuentra bien, aunque muchos familiares han visto las imágenes, las primeras imágenes de Mane y manifestaron que lo ven un poco demacrado, decaído y que esperan que en estos días se pueda recuperar en casa. Por lo pronto, nosotros vamos a seguir haciendo cubrimiento especial de este acontecimiento que ha marcado la historia de Barrancas y que, por supuesto, hoy, así como en los goles de Luis Díaz, este municipio celebra la llegada de Mane al seno de su hogar.